Metidos como estamos en el mismísimo oscuro, pero arnubó, callejón de los madrazos, con la capa raída y las botas puestas, con la máscara secándose en la luna al revés y los malditos calvos, irsutos, imbéciles y otras reticencias, se pudre como el lodo tu cuerpo obeso ya en el muro íntimo de nuestros fetiches. Yo te hacía aún persiguiendo a los malvados, cachondeándote a la muchacha en turno, con esa torpeza con natural a nosotros, los héroes. Yo te hacía venteándolos en seres de otra hazaña que pidiera paz al universo inexistente, en el que ubicas las frustraciones de una vida que no da para más, porque se ha agotado, porque se ha perdido, porque ya sin porqués y sin identidad ni nada. Pues vale gorro no hacerse una ilusión para el pasado que nos aguardara, sentados en la butaca donde la matiné es el campo de batalla, el coliseo romántico de nuestra infancia. Es más, yo te hacía trasegando la noche con golpes duros y salados, la mar encinta pariendo entre borbotones de sangre, en un auto que no es tuyo, en una casa sin puertas ni ventanas, en un castillo con almenas de cartón, en una cueva sembrada de oscuridades, donde sólo florece tu miedo, tal nuestro, en una carretera que lleva a ningún lado, terminal desmascarados y poetas, en un interminable puente hacia el abismo de la aurora, pero no. El ring está vacío y las buenas butacas desiertas, ni siquiera el eco, el murmullo, que se queda a dormir entre las sábanas quietas de la ausencia, te reconoce. ¡Santo, santo, santo! Sólo el silencio incesante como una sombra, como tu sombra, busca un rostro envejecido en el mismo espejo en que miraste un día tu arribo triunfante. ¡Oh, gladiador terrible y lacerado, oh, tritón de barrio bajo, oh, encordado sudoroso donde la muerte invicta te recoge! Y no haya más cosa que una máscara enjuta y apagada, y sólo eso, solamente eso. Una ciudad sin santo que la acoja, un muladar de meretrices ahogadas en la tristeza de su vientre corroído por el desahucio de las horas de plástico y la entraña, y la entraña ácida de sus calles donde el humo y la basura nos dan los buenos días, de estos malos días de no vivir con alas, oh, mariposas, mendigas, malolientes, vampiras locas sin más sangre que esta colmena de oscuridades, miel nocturna en tres caídas sin límite de tiempo, esperando el camión, mientras lees a Nervo o a Martí, y la hoquedad, hoja verde que a su cuerpo de árbol pone un beso y la mano ahí, ¡ay, loba!, ¿dónde, pues, el encordado de los años te somete, tú, faz argentino sexagenario, Hércules de atostón, y va de nuevo, donde tus patadas voladoras, tus tijeras al aire, tus llaves ensayadas de engañoso ropaje, pues, ya que el caballo de hierro, troya de la arena México, la rana, la estrella, la quebradora, la muerte, ¡LOTERÍA!, iba de nuevo, donde tu capa se atora flamígero, tus botas desgastadas, tus pantalones de lentejuelas, tu escafandra de plata y tu reloj, ¡CHINGAO!, largo alcance, pantalla integrada, alarma y despertador, pura tecnología mexicana de los sueños, y entonces, donde el roce suave de los labios de cristal bajo cabellera de oro, el cuerpo erguido entre los senos de la doncella exacta, porque, a la hora de la hora, pues, ¡AMÉN!, las manos desde allá hasta lontananza, acariciando el tul brilloso de sus anchuras, angosturas, recodos y volúmenes, en el deshielo de la historia, en el eclipse de la escena y la palabra, ¡FIN! Ya, ni que lubricaras el agua de limón, ni que no fueras un obsceno con esa vestimenta de marqués sádico y bollerista, como si no fuera tu capa al colchón, la sábana y la estopa de tus orgías reprimidas, macho cabrío, apolo abuelo, ni que el blue daemon te atrinchilara bajo el rieng, todo eso que se hizo, es decir, tu disfrazo segunda piel, y tus historias, los otros atlantes en calzoncillos, el cavernario, el tarzán, la tonín, el solitario, el rayo de Jalisco, el rudo, el técnico, el chango, el patán, que se hizo todo eso, ceniza, moho, polvo, vive nada más en el celuloide que se deshace entre las manos del cácara dormido, ¡Órale, órale, pura madre, tu muerte, pues qué! Esa es tu historia, la misma que sobre otros te contaron, la que otros contarán sobre nosotros, y diariamente, frente al espejo, ceñimos sobre nuestro rostro inexistente la misma máscara, y salimos a liarnos con media humanidad por el pan duro y los frijoles. No sabes, mi buen santo, cuántas veces hemos desatado del ropero la capa y las botas de segunda mano, y en la oscuridad del cuarto luchamos también contra nosotros mismos y salimos volando de este cuadrilátero de las horas. Cuántas noches como ésta hemos salido tras la aventura que no va a ser filmada nunca, para arrebatarle una esperanza incauta a las esquinas, y regresamos a hitos, al mismo espacio encadenados, para llorar nuestra obesidad y nuestro olvido, y desliar de nuevo las agujetas y los cordones de la infinita historia que nos sorprende como a ti, con la máscara puesta en otra muerte.